El presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua en Managua, Juan Ortiz, manifestó que en conjunto con otras organizaciones se encuentran en la elaboración de propuestas que tienen que ver con la temática de la discapacidad en salud, educación, así como la parte laboral. A través de la carnetización y la certificación, uno es que el MINSA es el instituto, el ministerio encargado de carnetizar y certificar la discapacidad de la persona. Cuando hablamos de certificar, el que te da el reconocimiento de qué es una discapacidad, bajo qué criterio se determina la discapacidad, hablando en otros logros, está el descuento del 50% en transporte interurbano, que se tiene que trabajar con el MTI para que se pueda lograr ese beneficio. El descuento, si tienes una casita que tiene un valor no mayor de 21.000 o 20.000 dólares, el descuento de que sea exonerada del impuesto de bienes inmuebles. Agregó que en actualidad hay algunas dificultades que se enfrentan con el servicio del sector transporte para poder movilizarse. Coordinar a través del Intrama lo que tiene que ver un transporte accesible y retomar nuevamente que aquí en el 2009-2010, de 350 unidades DINAS que llegaron al país, 35 fueron ubicadas en 8 rutas. Al día de hoy no tenemos transporte accesible para las personas con discapacidad física motora, el cual a través del programa Todo con Voz, en el censo y estadísticamente ya estamos hablando que andamos por las 78.000 personas con discapacidad motora. Podría ser que andamos en 190.000 personas con discapacidad, hablando de la auditiva, hablando de la visual y la discapacidad intelectual y el resto de discapacidades, donde es una gran población que requiere de que se le dé también esa atención. Se hace uso del servicio de transporte urbano colectivo, reconocemos que hay una tarifa solidaria o baja, que tampoco a través de la ley no nos permite que tengamos un descuento porque es baja, pero más sin embargo lo que pedimos siempre es que se le dé a las personas con discapacidad un trato digno, con respeto y sin discriminación. Noticias 12, Darlen Tellez.